La masa 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 Miluanile Se zboare Ca am fratii Leu de valoare Vreau sedea cu fratiii Ce mai smechi Ce mai grei Teată Sunt fratii mei Și-am s-o fac o vasë mare Miluanile Leu de valoare Ca am fratii Ca am fratii Leu de valoare La masa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!